¿Cuál es el torneo? ¿Cuál es el torneo? ¿Cuál es el torneo? Nosotros hace menos que no hacíamos un gol. Este torneo solamente eran tres partidos el año pasado quedó atrás. Este plantel arrancó este año de cero, las cosas no se dieron los primeros tres partidos. Hicimos un partido con un rival duro que sabe lo que quiere y nos asustamos un poquito cuando nos empataron pero por suerte hay una golpeada de mansa y llegó el gol el tercero que fue un golazo. Me parece que muy meritorio estos tres puntos este plantel, hasta los chicos mismos que estuvieron en el torneo pasado, les dijimos que se olviden, eso ya pasó. Este es un plantel nuevo, es un plantel que quiere hacer las cosas bien. Lo que pasó el año pasado tuvieron los chicos la mala suerte de no terminar bien el torneo así que eso ya quedó atrás bueno, vimos una racha de tres partidos que no podíamos ganar, que no podíamos ser gol y hoy se rompió y se ganó en una racha muy difícil. No sé cuánto van a ganar acá traban con la cabeza las tiran todas para arriba a jugar la segunda pelota a buscar la segunda pelota el nueve a todas me parece que ya tienen una forma de jugar para mí no intentaron nunca de jugar por abajo era ir a los costados, tirar centro pero bueno, nosotros lo ganamos y era lo importante que teníamos que dar la idea nuestra es pelear el campeonato pero bueno, tenemos que ir paso a paso y saber que estamos en frente de un torneo muy duro.